Antes que despiertes quiero dejar en claro Que no voy a dar el brazo al torcer Como llegamos hasta acá, donde mi peor yo nos abraza Y no sé si abrir la boca sin ningún control Si me vas a arruinar, no lo des por hecho Hasta que lo hagas de verdad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada en la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a vos Aunque me claves la otra mitad Antes que te duermas quiero dejar en claro Que peleas con un espejo de pared Como llegamos hasta acá, donde tu peor yo se te instala Y decides sacarnos la piel Si me vas a empujar, no me des por muerto Hasta que me caiga de verdad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada en la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a tu clave Aunque me claves la otra mitad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada en la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a tu clave Aunque me claves la otra mitad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada en la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a tu clave Aunque me claves la otra mitad